Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este primer seminario electoral acerca de libertad de expresión en noticieros. Y qué mejor para hablarnos este día de este tema que nuestro invitado del día de hoy, a quien damos la más cordial bienvenida y agradecemos de haber aceptado la invitación para participar hoy en esta mesa. Y a quien tendré el gusto de presentar y leer su síntesis curricular. Un segundo, por favor. Perdón, es que aquí tengo unas dificultades técnicas. Una disculpa, por favor. Es que tengo una dificultad técnica aquí en mi equipo de cómputo. Pero estamos por iniciar. Ahora sí. Tengo el honor de presentarles al doctor Guillermo Tenorio Cueto. Él es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Sus segundos estudios doctorales, también en Derecho, lo realizó en la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es director de la licenciatura en gobierno de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Es presidente de la Fundación Cooperación Iberoamericana de Transparencia y Acceso a la Información con Presencia en 14 países de la región. Consultor independiente en materia de protección de datos desde hace 10 años y consejero de la firma LEX. Ha sido director general del Centro de Estudios Superiores en materia de justicia administrativa y fiscal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en México. Igualmente ha sido director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y director del posgrado en gobierno y economía de la Universidad Panamericana. Catedrático de Derecho a la Información en la Universidad Panamericana y profesor de posgrado en materias como Derecho a la Vida Privada, protección de datos personales y transparencia y acceso a la información en diversas casas de estudio de nuestro país. Autor, coordinador y editor de 15 libros en materia de libertades informativas y de más de 40 artículos sobre derecho a la información publicados para diversas revistas jurídicas especializadas. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones, de investigadores de México, perdón, y ha dictado conferencias en materia de derecho a la información y protección de datos personales en diversos foros nacionales e internacionales y es profesor visitante en distintas universidades de Iberoamérica. Ha participado también en diversos medios masivos de comunicación en temas de derecho de la información y protección de datos personales. Fue durante cinco años director de contenidos y conductor del programa de televisión ante la ley en el Canal Judicial en México. Fue designado por mayoría absoluta en la legislatura como consejero honorario de transparencia y acceso a la información de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de México. Asimismo, fue designado por unanimidad en el primer Congreso de la Ciudad de México como miembro del grupo de selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México. Así como ustedes pueden ver, nuestro invitado el día de hoy tiene una gran trayectoria y una gran experiencia para hablarnos sobre libertad de expresión en noticiero. Sin más preámbulo, le doy el uso de la voz al doctor Guillermo Tenorio. Muchas gracias Alejandra, te aprecio mucho la presentación y que estés aquí conmigo acompañándome en esta presentación. Y pues desde luego a todos los que nos están escuchando, mis saludos y mi agradecimiento por estarnos acompañando y sobre todo estar acompañando al Tribunal Electoral y a su Escuela Judicial en esta importante labor de difusión de los valores democráticos que tenemos en nuestro país. Yo no me canso de reconocer cada vez que he tenido oportunidad el enorme valor que tiene esta Escuela Judicial Electoral en la promoción y en el trabajo y en la difusión que hace de estos tópicos. Pues el día de hoy nos convoca este título sugerente que llamamos la libertad de expresión en los noticieros. En este momento estoy compartiendo mi pantalla con todos ustedes para que podamos seguir la presentación que he preparado para este momento. La libertad de expresión en los noticieros ya sabemos que la libertad de expresión no hay autor, no hay tribunal, no hay conferencia, que cuando habla de libertad de expresión siempre haga esta constante referencia a la libertad de expresión como piedra angular de los sistemas democráticos. Por lo tanto, hablar de libertad de expresión significa hablar de nuestra democracia viva, de nuestro espacio público vivo, de ese espacio de debate, de ese espacio de deliberación, de ese espacio de diálogo que todos debemos defender, no solamente construyendo una opinión pública activa, vibrante, desafiante, sino que debemos proteger y enraizar fuertemente en nuestro entorno previniéndolo, previniéndola de todo aquello que suponga menoscabo a esta libertad de expresión, ya sea desde el abuso del poder o ya sea desde otros poderes fácticos que tratan de impactar directamente en nuestra libertad de expresión. Por supuesto, los noticieros, como noticieros, como quieran llamarlo, pues ha supuesto, sobre todo en los últimos años, un completo desafío a esta libertad de expresión. ¿Cuáles son los alcances que un presentador de noticias, cuáles son los alcances que un debate en televisión tiene en función de la libertad de expresión, o tiene en función de la libertad de expresión? Y desde luego, ¿hasta dónde como medio de comunicación me alcanza para generar actividades que están vinculadas a las campañas, a las pre-campañas, al debate entre candidatos, que se enraizan directamente con esta vibrante libertad que tenemos, que es la libertad de expresión? Para ello, yo les propongo este breve itinerario de la sesión. Bueno, entendiendo por breve, que no vean ahí 11 puntos y digan, bueno, si este señor considera que es breve, pues tenemos un problema, ¿no? Bueno, simple y sencillamente estoy proponiendo el camino que hay que seguir. Trataré de que sea breve, no me detendré tanto en todos los temas, porque hay algunos que solamente nos sirven para impulsar el camino o el itinerario al que queremos llegar, el puerto al que queremos llegar, para redondear cómo juega la libertad de expresión en estos temas. Entonces, evidentemente es necesario, es indispensable armar un contexto de lo que entendemos por libertad de expresión, y ese contexto de cómo se trabaja hoy la libertad de expresión, nos ayuda a entender por qué a veces nos desesperamos con muchas de las expresiones y no entendemos por qué no existe o no, aparentemente no existieran límites, ¿no? Entonces, yo iniciaré esta sesión con ello. Posteriormente nos iremos a las limitaciones a priori y a posteriori, que también van completando este itinerario de cómo entendemos la libertad de expresión. Me recargaré solamente en tres teorías, no se preocupen, no es mi intención armar una sesión teórica, sino utilizar tres teorías que nos ayudan a responder cómo estas limitaciones que pueden aparecer, a lo mejor en un noticiero, en tiempos electorales, son oportunas, son proporcionadas, persiguen objetivos legítimos y, desde luego, pueden encontrarse claramente o venir aparejadas de un marco normativo que lo protege. Desde luego, hablaremos de los tipos de discurso en donde resaltaremos fundamentalmente la presunción de cobertura a todos los discursos por parte de la libertad de expresión, haremos nada más una breve mención a los discursos no protegidos, y luego de esta primera parte me adentraré ya en lo que sucede en el marco de estos noticieros, en donde necesariamente tenemos que hablar sobre el llamado manto protector del periodista, que, como ustedes saben, pues al menos en materia electoral, ha sido una figura en la cual el tribunal ha recurrido sistemáticamente para argumentar y sustentar distintos fallos en materia de que juega la libertad de expresión y la libertad de prensa. Después nos vamos a mover al tema de hechos y opiniones, un tema interesantísimo, esta famosa distinción entre informativos y barras de opinión. Me meteré de lleno a la protección de la información y al trabajo que ha hecho el tribunal electoral en tratar de maximizar la libertad de expresión, dándole ese impulso, ojo, no dije absolutizar, dije maximizar la libertad de expresión, justamente para proteger esto que decíamos al inicio sobre el espacio público y una libertad de expresión vibrante y pujante. Desde luego nos meteremos a algunas de las limitaciones, como la limitación de género periodístico, nos meteremos al tema de la cobertura y los debates y terminaremos con el famosísimo tema sobre hasta dónde alcanza la libertad de expresión para trabajar sobre el tema de personas públicas. Con este itinerario voy a tratar de redondear estos alcances que nos pueden servir para esta sesión y para tratar de tener como que las distintas aristas cubiertas. De todas formas, como siempre, pues al término, si quieren, de la sesión, podemos iniciar un diálogo con preguntas que ustedes estimen convenientes para profundizar en alguno de los temas en el cual ustedes quieran que transitemos. Fundamentalmente, pues les tengo una mala noticia, ¿no? Como dice la canción, les tengo una mala noticia. Pues esa mala noticia tiene que ver en cómo estamos entendiendo la libertad de expresión contemporáneamente, ¿no? Hace algunos días, en un ejercicio similar al que estamos teniendo ahora, adelantábamos, sobre todo en cómo se está entendiendo la libertad con la nueva tecnología, que hoy pareciera, o todo pareciera indicar que hoy la libertad de expresión se va entendiendo de manera absoluta. Y a este entendimiento, de manera absoluta, le conocemos como aproximaciones maximalistas a la libertad de expresión. Y esto tiene un profundo sentido respecto a múltiples actividades que llevamos hoy a cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando entendemos o nos aproximamos a la libertad de expresión de manera que va a constituir un fin en sí mismo. Es decir, entendemos que a la libertad de expresión no se le puede poner ningún tipo de restricción. Y esto, como ustedes sabrán, va a traer consecuencias muy particulares en la forma en la que nos desenvolvemos en el espacio público, en la forma en la que inundamos el mercado de ideas y en la forma en la que vulneramos, ojo, vulneramos derechos de terceros o derechos colectivos que son violentados por entender que la libertad de expresión me alcanza para lo que me venga en gana. En ese sentido, buena parte, lo decíamos hace algunos días, insisto, en un formato similar a este, pues es de preocuparnos como todos los desarrolladores de nueva tecnología pues están siguiendo ese camino, ¿no? Yo estoy seguro que cuando tú abres tu perfil de Facebook o cuando abriste tu perfil de Facebook, a lo mejor no te detuviste a considerar esto, pero si te diste cuenta, si lo hiciste, a lo mejor la plataforma entendía que en principio toda tu información era pública y solamente cuando ponías tus candados de privacidad ibas generando las restricciones, pero date cuenta cómo de origen toda la información se vuelve pública. Y lo mismo pasa en Instagram, y lo mismo pasa en Twitter. Y ahí me puedo seguir con una serie de plataformas digitales, ¿no? Pero no solamente nos quedemos en las plataformas digitales, lo decíamos hace algunos días. Tú piensa, por ejemplo, en toda la idea de Internet de las cosas, ¿no? Cómo, por ejemplo, a lo mejor Alexa comparte tu información cada vez que tú vas nutriendo de comandos al dispositivo. O cómo, por ejemplo, en aquel entonces decíamos los refrigeradores de nueva tecnología comparten tu indicación y tus patrones de consumo. O cómo también, por ejemplo, aplicaciones tan sencillas como Waze o Google Maps van compartiendo sistemáticamente tu comunicación. ¿Por qué? Porque el modelo es maximalista. Nos aproximamos a la libertad de expresión de manera maximalista. Sin embargo, existen también otro tipo de aproximaciones que son las aproximaciones instrumentalistas en las cuales la libertad de expresión no constituyen un fin en sí mismo y en las cuales se le pueden poner limitaciones. ¿Por qué? Porque entendemos que la libertad de expresión cumple una función determinada, una función social que tiene como fundamental interés el descubrimiento de la verdad, sí, pero también el desarrollo, la realización personales y, desde luego, la participación ciudadana. Estas aproximaciones instrumentalistas nos llevan a entender la típica característica de la libertad de expresión de doble condición. Por un lado, impacta la libertad de expresión en mi desarrollo personal, pero, por otro, impacta en el entorno comunitario. Desde luego, yo les decía ahora que la libertad de expresión, entendida de manera absoluta, ha sido objeto de múltiples entendimientos por parte de la nueva tecnología, pero también por parte de los medios de comunicación. Así cuenta la anécdota, solamente para traer la colación, una anécdota simpática. Hace algún tiempo, cuando todavía estaba en vida el famosísimo cantante Juan Gabriel, llega un reportero y le dice ¡Oye! El chofer del cantante, ¿cómo se encuentra el señor Juan Gabriel? Y entonces el chofer intuitivamente entiende pues que el expediente es parte de la vida privada íntima. Sin embargo, cuando el chofer contesta ¡Oye! Yo no te puedo dar esa información porque eso forma parte de su vida privada! El reportero de esta famosa revista de chismes del espectáculo le contesta ¡Que no sabes que la información de ese señor nos corresponde a todos! Esta anécdota la traigo a colación para que ustedes dimensionen la penetración que ha tenido esta idea de absolutizar la libertad de expresión. Y así como ese reportero lo entiende, también lo entiende Wikileaks, ¿no? Wikileaks parte de un modelo de que toda la información tiene que ser pública y que por lo tanto no hay información que sea susceptible de resguardarse en las arcas del Estado porque toda la información debe ser pública. Toda la información debe ser conocida por todos. Toda esa dimensión de investigación de la libertad de expresión debe sujetar a esa información que investigamos susceptible de apropiación. Y lo mismo pasa, ya lo decíamos, con las redes sociales, pero también con distintas expresiones que consideran a la libertad de expresión como absoluta, ¿no? En la pantalla tú estás viendo un famosísimo caso que estoy seguro que tú te acordarás de ello, ¿no? Que es el famoso caso de Charlie Hebdo, en donde, en donde, pues es un semanario francés que entiende que la libertad de expresión me alcanza inclusive para mancillar lo más sagrado que tú tienes. Es decir, no existe un límite a la libertad de expresión, sino la libertad de expresión me sirve para menospreciar, menoscabar, socavar, eso que tú consideras lo más sagrado y vean en lo que acaba, ¿no? Desde luego, desde luego, este tema pues trae aparejada dos ideas fundamentales, dos ideas que nos parecen que pueden complicar el problema o resolver el problema. Por un lado, con esto que he venido diciendo en la absolutización, alguien por ahí podría estar pensando, oye, seguramente este señor lo que quiere llegar es a un plano de censura, ¿no? Quiere atallar determinadas voces que buscan la información, quiere socavar aquellos radicales que buscan enarbolar discursos que nadie soporta o quiere privarnos de determinada información que nos corresponde a todos, ¿no? Ahí hay que tener muchísimo cuidado porque, como sabemos, los estándares internacionales en materia de libertad de expresión han claramente transitado de esta idea decimonónica en la cual se entendía la censura previa como una posibilidad real para limitar la libertad de expresión a todo un sistema que le llamamos de responsabilidades ulteriores. Esto, evidentemente, tiene consecuencias importantes porque de entrada sabemos que la censura previa significaría inmediatamente pues que la expresión no puede inundar el espacio público, ¿no? No hay forma de que esa expresión entre por la puerta del mercado de ideas. No hay forma de que esa expresión al menos tenga un respiro en el espacio en el que todos discutimos. eso es la censura previa. Si ustedes le echan un vistazo pongamos el ejemplo de la famosísimo ejemplo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que trabaja con la famosa película La Última Tentación de Cristo pues lo que hay detrás de este ejercicio en un principio el gobierno chileno decide la no distribución de la película es decir esa expresión no puede inundar el espacio público no puede inundar no debe inundar el espacio público a ese ejercicio se le llama de censura previa sin lugar a dudas los estándares internacionales pues al menos en los sistemas democráticos han previsto que este sistema es totalmente contrario a la idea de estándares internacionales democráticos en materia de libertad de expresión y por lo tanto abre la puerta a un tipo de responsabilidad a posteriori mientras que la censura previa es a priori las responsabilidades ulteriores son a posteriori es decir después de que emites el discurso después de que con tu expresión llenas y colmas el espacio público veremos si dañaste algún derecho de algún tercero o violentaste algún derecho de la colectividad y ahí establecemos una responsabilidad toda libertad viene aparejada de responsabilidad ¿por qué llegamos a este sistema? básicamente yo les decía al inicio de la sesión que trataría de rastrear el problema en tres teorías porque al fin y al cabo si lo que queremos nuestro puerto de llegada será lo que hace una persona en un noticiero pues tenemos que saber si esa persona llámalo conductor llámalo reportero llámalo opinólogo esa persona tiene un marco de cobertura por el estándar internacional que le permite inundar el espacio público de estos comentarios de estas opiniones y de esta información entonces como tú sabrás y como seguramente lo tendrás claro pues este sistema de censura previa y responsabilidades ulteriores obedece a un juego de teorías en materia de libertad de expresión que trataron de resolver este asunto sin lugar a dudas quizás la más influyente de todas la teoría de libre mercado de ideas que propone la búsqueda de la verdad a partir de lo que todos podamos contribuir en el mercado de ideas esto significa que el mercado de ideas parte de que hay que inundar este mercado ¿no? tienen que entrar las expresiones y que este el mercado solo irá desechando o no desechando aquellas ideas que nos llevan al conocimiento de la verdad y fíjense que me detengo en ello porque es muy interesante como en un principio el libre mercado de ideas va a suponer que hablemos de que las únicas ideas que pueden entrar a este mercado son las llamadas ideas verdaderas ¿no? y ahí pues ya teníamos un problema porque si se dan cuenta cuando nosotros hablamos de ideas verdaderas quiere decir que el mercado en principio no admitiría ideas erróneas ¿no? por lo tanto era necesario establecer la figura del sensor que permitiera la entrada de ideas de características verdaderas y esto generó todo un problema desde luego con el trabajo que se hace en el libre mercado de ideas esta palabra de idea mutó mutó hacia la opinión ¿no? ¿por qué hacia la opinión? porque una opinión si yo les preguntara a ustedes si una opinión es verdadera o falsa pues ustedes muy probablemente me dirían que una opinión no es ni verdadera ni falsa es una opinión espero que estén siguiendo a dónde quiero llegar porque claramente si no podemos calificar de verdadera o falsa una opinión pues cualquier opinión puede inundar el mercado de ideas y todas las opiniones servirán dicen los teóricos del mercado de ideas para la construcción o más bien para la aproximación a la verdad todas las opiniones deben inundar el mercado de ideas y por lo tanto debemos suprimir la idea del censor de aquella las ideas o de aquella tentación de calificar las opiniones por lo tanto regresando a este asunto eliminamos la idea de la censura previa y nos movemos al sistema de responsabilidades ulteriores ustedes sabrán pues esta teoría pues se ve inmediatamente alterada por una subteoría que se conoce famosísima como la teoría del tótem y esta teoría del tótem supone si en realidad todas las opiniones son aceptadas por la libertad de expresión en el mercado de ideas y si todas las opiniones nos sirven para construir la verdad y aquí me regreso al caso de Charlie Hebdo porque si ustedes recuerdan el caso de Charlie Hebdo pues fundamentalmente trabaja con la teoría del tótem ¿no? ¿por qué? porque claramente el caso nos revela un tema totémico para algún grupo poblacional ¿no? de Mahoma no se puede hablar ¿no? hablar de Mahoma proponer el quebrantamiento o incluir expresiones divergentes al profeta pues estás invadiendo no solamente mi credo religioso sino estás hablando de mi existencia misma ¿no? entonces desde la óptica democrática la solución está en que si no podíamos restringir ningún tipo de opinión que inunde el espacio público incluida había que incluir de manera categórica también aquellas expresiones que de alguna manera proponen los quebrantamientos o las expresiones divergentes a los temas totémicos sociales no es gratuito que el caso de Charlie se haya resuelto de la manera en la que se resolvió por parte del gobierno francés más allá de la terrible escena y de la masacre que sufre el semanario el gobierno francés hace un llamado a la defensa democrática de estos valores democráticos para hacer subsistir todas las expresiones que inclusive divergen de los temas totémicos que ahora tenemos aquí pues evidentemente podríamos solamente detenernos en este tema por muchas horas porque pues nos alcanza para hablar de muchísimos temas desde discurso violento discurso de odio o las características de los temas totémicos que hoy prevalecen en nuestra comunidad como los famosos temas políticamente correctos pero no se trata de esto la sesión vamos a seguir avanzando ya estamos llegando al tema de los noticieros desde luego con este marco referencial e importante en materia de libertad de expresión pues la libertad de expresión se nos presenta solamente como un marco referencial en donde prácticamente todos los discursos son abarcados podemos afirmar que existe en principio y solo en principio una presunción de cobertura para todos los discursos excepto tres discursos particulares son la pornografía infantil la propaganda de guerra y apología de odio que constituye incitación a la violencia y la incitación directa y pública al genocidio en donde la libertad de expresión decide ni siquiera jugar es decir un pornógrafo infantil no puede alegar que está usando su libertad de expresión porque la libertad de expresión dice yo aquí no juego ni siquiera es tema de libertad de expresión lo mismo sucede en los dos casos y por otro lado quitando estos tres discursos en principio todos los discursos pueden penetrar al mercado de ideas por lo tanto se entiende que existe esta presunción de cobertura incluyendo y esto es muy importante porque nos sirve ya estamos prácticamente en el lindero con el tema ya concreto que nos ocupa incluyendo el discurso chocante ofensivo molesto o hiriente ¿de acuerdo? por supuesto esta presunción de cobertura habilita una serie de discursos que le vamos a llamar los discursos especialmente protegidos y estos discursos especialmente protegidos están enraizados y aquí es donde me quiero detener porque ya estamos llegando en el discurso político y sobre asuntos de interés público y en los discursos sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos fíjense ahora que demos el salto al famoso manto protector del periodista pues ustedes espero que estén viendo que hemos venido construyendo todo el andamiaje teórico internacional que sostiene este manto jurídico protector entonces cuando el tribunal electoral evoca llama a un fallo al manto jurídico protector de los periodistas pues por supuesto lo único que está haciendo es traer todo el estándar internacional en la materia de libertad de expresión para acoger y fundamentar ese fallo que está teniendo claramente este manto jurídico protector como lo he venido refiriendo pues el tribunal electoral no se lo saca de la manga es un es un concepto es una construcción no solamente teórica sino una construcción que permite justamente una ejecución pulcra para la protección de esta labor informativa que permite y así hay que decirlo que permite el sano ejercicio del mercado de ideas que permite el dinamismo el dinamismo del espacio público porque sin esta labor que cubre el periodista en cuanto la difusión de la información pues seguramente el espacio público se marchitaría porque a pesar de que la opinión pública la generamos todos a partir del intercambio del diálogo del debate todos participamos en ella sin lugar a dudas la función no solamente del periodista sino de los medios masivos de comunicación van a jugar un papel importantísimo en el desarrollo de esta vida democrática en ese sentido cuando hablamos del manto protector del periodista y así lo establece como lo pongo ahí fallos del tribunal electoral al caso concreto está este famoso fallo 593 2017 relatan como este manto protector del periodista pues abarca tres facetas un lado un lado dice el manto protector que la labor de los periodistas debe ser protegida en todo ámbito del derecho incluida la materia electoral como sabemos y como estoy seguro que todos los que nos están escuchando lo saben la materia electoral ha establecido diversas limitaciones en materia de libertad de expresión es decir si bien es cierto el estándar internacional supone que existen discursos especialmente protegidos y claramente la materia electoral está justamente ahí relatada en estos discursos especialmente protegidos también es cierto también es cierto que esta labor pues también se manifiesta en la protección del periodista y también es cierto que el tribunal electoral ha establecido límites a la libertad de expresión en temas muy puntuales muy concretos amparándose de este estándar internacional pero en el caso de la labor de los periodistas pues existe esta especial y efectiva protección que hace la autoridad electoral para proteger esta labor tan importante que lleva a cabo este gremio que llamamos periodismo la segunda parte del manto protector del periodista está vinculada a que esta protección no solamente comprende la protección física del periodista sino también a las personas morales que están vinculadas con esta actividad claramente no solamente hablamos de todos aquellos a todas aquellas personas pues que están en el campo de batalla cubriendo hechos relatando información debatiendo no solamente lo hablamos en un nivel individual sino también lo hablamos en un nivel de la labor informativa en general es decir este manto protector protege también a los medios de comunicación que acogen al periodista en lo individual desde luego la actividad periodística como tercera parte de este manto protector goza de una presunción de licitud que este concepto es muy interesante porque estamos asumiendo que en principio presumimos que existe esta licitud por parte de la actividad periodística y en su caso si estamos diciendo lo contrario pues esta presunción tendría que ser desvirtuada y yo estoy seguro que muchos de ustedes que me están escuchando pues inmediatamente evocan o les viene a la mente la famosísima figura de la malicia efectiva o de la real malicia ¿no? que justamente es una es un instrumento jurídico que en todo caso puede jugar en contra de esta en todo caso de esta actividad periodística en donde pues lo que se busca es desvirtuar esa presunción de licitud como ustedes saben la malicia efectiva por ejemplo en el caso de un servidor público que se ve violentado en su honor a partir de la descripción de algunas actividades que un periodista consideró ilícitas a lo mejor pues lo que haría ese funcionario para desvirtuar esta presunción de licitud pues es demostrar que la información era falsa que la información se publicó a pesar de su falsedad y que había o existía una intención de daño con eso este tercer nivel del manto protector del periodista podría quedar desvirtuado pero como se dan cuenta espero que aquí todos compartamos este punto de vista realmente la malicia efectiva pues es una prueba de ácido muy dura que es difícil de ejecutar o difícil de accionar y sobre todo pues este los mecanismos de Provenza son por demás complicados desde luego desde luego este este trabajo pues del periodismo y de los noticiarios pues también va a tener o ha tenido distinto itinerario en el marco del tribunal electoral pues ya citamos ahora algún fallo más reciente pero pues quería ilustrar cómo este ha sido una preocupación constante pues este trabajo de el tribunal electoral para justamente proteger con este manto jurídico protector pues toda la labor de los noticiarios en ese sentido en ese sentido pues se protege fundamentalmente aquellos programas de género periodístico de naturaleza híbrida que como ustedes saben puede hacer confluir distintas vertientes del periodismo informativo como puede ser la noticia la entrevista el reportaje la crónica inclusive el periodismo de opinión y todos ellos o este tipo de género periodístico de naturaleza híbrida se encuentran parado por la libertad de expresión aquí no existe ningún tipo de limitación y por lo tanto pues hay que hacer sobrevivir a este tipo de productos lo mismo lo mismo la cobertura este sería inaudito pensar que la cobertura mediática de las campañas electorales pudiera ser considerada como un tipo de propaganda por parte del medio o del periodista que lo hace ¿no? y en ese sentido por ser considerada una actividad propia de la difusión de ideas a través de los periodistas y los comentaristas pues la cobertura pues no se considera propaganda electoral y está soportada también por este derecho a la información que busca proteger el tribunal electoral desde luego también la equidad como dice ustedes lo verán en la parte inferior de la pantalla pues lo que se busca también en estas coberturas y en esta relatoría de notas periodísticas pues es justamente que de alguna manera se entienda una integralidad en la cobertura ¿no? este y esta integralidad en la cobertura que hacen los distintos medios de comunicación de una contienda electoral pues también lo que busca es justamente evidenciar que existe equidad electoral ¿no? desde luego aquí ya me voy a detener porque aquí viene ya una limitación clara y para ello les quiero poner un pequeño video que puede ser muy ilustrativo muy ilustrativo de lo que quiero evidenciar vamos a hablar de aquí sí una limitación en materia a la libertad de expresión en este momento estoy abriendo un video vamos a hablar de la limitación por simulación de género periodístico entonces ahí les va el video lo hago grande espero que ya todos lo estén viendo y le pongo play no crean que voy a transmitir un partido de fútbol de mis queridos pumas sino aquí se va a insertar justamente esta violación que se considera como simulación de género periodístico jorra el video a ver Jorge Pietrasalto usted que le atinó a la de la sorpresa adelante que tienes ahí gracias aquí dando la vuelta por los palcos nos encontramos a donde Metrio Zodique ya siendo por aquí le gusta el fútbol me encanta el fútbol la verdad sí aquí viniendo a ver a los pumas vamos a ganar y lo que es increíble es como se convence uno de que el deporte nacional por mucho es el fútbol yo en el momento en que tenga la oportunidad de gobernar Miguel Hidalgo me voy a dedicar a promover todos los deportes especialmente el fútbol el fútbol es lo que hace es un juego de equipo y ayuda mucho a la formación de los niños de los jóvenes y hasta mantener las relaciones con los adultos el fútbol es por mucho el deporte que hay que promover hay que promover todo el deporte pero el fútbol da eso da un plus a lo que eran otros deportes como es un juego de equipo permite formarse uno no en plan individual individualista sino en plan de conjunto y saber que para ganar hay que trabajar junto con los demás no hay enemigos porque si uno ve a los demás como enemigos simplemente se acaba uno perdiendo entonces yo ese es mi compromiso impulsar el fútbol impulsar muchas canchas deportivas muchas canchas de fútbol rápido allá ya no hay espacios pero el fútbol rápido puede ser la primera semilla para que los niños se formen y sean grandes jugadores pues que disfruten el partido gracias como habrán visto justamente aquí voy a regresar a la presentación original esta esta simulación o llamada simulación de género periodístico pues constituye una de las limitaciones a la libertad de expresión en materia electoral vinculada a noticiarios claramente dice el tribunal electoral la información contenida en una nota periodística se va a considerar propaganda electoral cuando esta sea una simulación de género periodístico y para hacer o para poder establecer esta limitación de género periodístico pues fundamentalmente se lo que hace o lo que se haría para establecer la limitación pues es analizar el contexto de la transmisión y su finalidad claramente en el caso que veíamos pues es un partido de fútbol en el que casualmente el reportero se encuentra a uno de los candidatos y solamente le abre la puerta para que emita todo un discurso político que pues genera inequidad respecto a los otros candidatos desde luego existen otras limitaciones como son el caso de los debates es una preocupación constante por parte de los medios de comunicación y sufren cuando quieren organizar algún debate entonces pues aquí pues hay que tener cuidado y referirnos a que estos debates o la importancia de los debates en donde tienen que estar todos los candidatos sin lugar a dudas son los organizados por la autoridad electoral y aquellos debates que organizan los medios de comunicación sólo tendrán la exigencia de que al menos exista la invitación a todos los participantes de la contienda electoral ya si el candidato no quiso ir no le gustó asistir no quiere sentarse en ese medio de comunicación pues ya correrá esa responsabilidad a dicho candidato pero la obligación la tendrá los medios de generar este marco genérico en materia de libertad de expresión para hacer sobrevivir los debates desde luego estamos ya llegando al ocaso de la presentación desde luego cuando se trata o cuando tratamos de personas públicas en el uso de de temas que se puedan a lo mejor este que podamos invadir su vida privada pues solamente vale la pena recordar que en el estándar internacional existen diversas posibilidades para entender lo que es una persona pública no me quiero detener de eso porque no es materia de esta plática solamente entender que lo relevante de la persona pública es su actividad pública y así ustedes se acordarán de este famoso caso que también resuelve el tribunal electoral famoso caso entre joaquín lópez dóriga y el prd ese fallo que para mí me parece uno de los fallos paradigmáticos del tribunal electoral un fallo extraordinario justamente se aboca se aboca a hablar sobre la actividad pública de las personas públicas y a destacar que lo relevante de la persona pública es justamente su actividad pública por lo tanto cuando en algún medio informativo pues se habla de alguna actividad adicional que no incida directamente en el interés de lo público en la actividad pública pues es completamente irrelevante y lo único que haríamos sería maximizar el carácter privado de la información con esto concluimos sin lugar a dudas la forma en la que entendemos el flujo informativo ha cambiado exponencialmente ha cambiado exponencialmente no podemos hoy pensar que las contiendas electorales solamente se ganan cuando se tienen transmisiones a través de la televisión del radio a través de notas periodísticas claramente el futuro nos alcanzó y hoy sabemos al menos por lo que ha ocurrido en países muy cercanos al nuestro y lo que ocurre cotidianamente en nuestro país con las redes sociales es que el flujo informativo electoral sin lugar a dudas estará soportado una parte en medios tradicionales que hay que seguir regulando hay que seguir cuidando hay que seguir vigilando pero nos estamos moviendo si no es que ya nos movimos a estas nuevas formas de comunicación informativa que constituirán la nueva forma de comunicación política así los temas de analítica predictiva no el famosísimo caso de Cambridge analítica que parece muy lejano pero en realidad todos los que me están viendo pues lo tienen cotidianamente no solamente a nivel comercial sino también a nivel político dependiendo de las búsquedas que ustedes hacen yo estoy seguro que este esta analítica predictiva conforme ustedes van generando toda una una serie de gustos por ejemplo en Twitter pues se van sumando a ejércitos de bots de un lado o del otro que de alguna manera van condicionando su flujo informativo y su participación en redes sociales un tema importantísimo será el tema de las fake news hoy hablamos de noticiarios de manera tradicional pero claramente buena parte de la decisión para votar en las siguientes elecciones pues estará puesta en qué tanto efecto causaron o no en mí las famosas fake news y qué tanto moldearon mi capacidad para votar por uno u otro candidato hablar de calumnia pues sí está bien es una restricción constitucional hablar de otras limitaciones pero en materia de flujo informativo claramente tendremos que abordar de manera determinante qué vamos a hacer con este tema de las fake news que no busca decir la verdad sino solamente causar un efecto lo importante para este tipo de información es el efecto que causa y con eso ya ganaron y qué va a pasar con los nuevos informadores quizás es una preocupación constante sobre el tema de los llamados influencers y su capacidad para poder movilizar a grandes cantidades de personas para una determinada preferencia no solamente comercial estoy convencido que también política claramente hoy determinados influencers personalidades que a lo mejor en otra época de la historia de la humanidad ni hubieran aparecido pero que hoy constituyen una voz importante para la toma de decisiones insisto no solamente comercial sino también política y desde luego la pulverización de la información con los famosos youtubers que por youtubers entendemos a muchísima gente muchísima gente que pues son ciudadanos comunes y corrientes que sin lugar a dudas a partir de la acumulación de seguidores pueden incidir sistemáticamente en una tendencia política para mí quizás estos cuatro campos son determinantes para lo que va a ocurrir en materia de flujo informativo en este iba a decir en los siguientes años en el día de hoy y claramente estamos esperando estamos esperando ansiosos aunque ya el tribunal electoral ha tenido coqueteos con la nueva tecnología pero en algunos fallos ahí bastante interesantes y polémicos claramente el camino de la justicia electoral pues tendrá que ir caminando sobre estos sobre estos temas con esto termino la exposición y desde luego quedo abierto a sus dudas comentarios sugerencias opiniones que estamos hablando de libertad de expresión y les agradezco mucho la atención muchas gracias doctor ha sido sumamente interesante escuchar su explicación acerca de estas diferentes posturas que hay acerca de la libertad de expresión esta visión maximalista minimalista que también es conocido si no me equivoco como esta la libertad positiva la libertad negativa y todo el debate que hay detrás agradecemos mucho su explicación y al respecto y pues bueno han llegado algunas preguntas que voy a leer a continuación la primera de ella es del doctor José Ramón Arváez y pregunta ¿qué hacer con los noticieros independientes que circulan en redes sociales cuando publican hechos sin la ética periodística necesaria? Bueno ese es quizás uno de los yo ahora mismo que cerraba que cerraba la exposición un poco este si bien es cierto no hablé de noticieros independientes pero hablé de cómo este estas figuras como los youtubers o los influencers pues van generando estas tendencias no solamente a partir de la publicación de videos simpáticos en TikTok claramente muchos de ellos pues aprovechan las nuevas plataformas y sobre todo aprovechan justamente ese carácter de espontaneidad del ciudadano que está soportado y amparado por la libertad de expresión para evadirse de una restricción que tuviera un profesional de la información yo creo ahí pues claramente lo que ocurre en las plataformas digitales pues es un tema que todavía nos supera por mucho ¿por qué? porque a ver nosotros también tenemos que partir de la idea de ciudadanía robusta si nosotros claudicamos esa idea vamos a ser muy dependientes de esperar a que existan restricciones por parte del Estado que digan qué vemos y qué no vemos qué seleccionamos o qué no seleccionamos entonces el modelo de ciudadanía José Ramón desde mi perspectiva está planteado perdón que lo diga de esta forma me parece que está planteado de manera falaz porque al menos pues la historia nos ha demostrado que esta ciudadanía robusta pensante inteligente debatiente dialogante vibrante pues en ocasiones es claramente manipulada y ahora con todos los temas de analítica predictiva pues claramente podemos observar que ante una determinada tendencia de comportamiento y con determinados estímulos podríamos inclinar una elección hacia un lado o hacia el otro entonces yo creo que el tema de la labor informativa independiente sin estándares de responsabilidad social pues es uno de los temas más más importantes delicados que tenemos entre manos porque por un lado tendríamos que apostar por este flujo informativo libre y por otro lado tendríamos que cuidar justamente estas posibilidades infinitas de manipulación informativa que tiende a segmentar y seleccionar el mensaje para un determinado este grupo social que es lo que ha ocurrido con muchas de estas expresiones manipulativas pero en principio José Ramón para ser muy concreto pues claramente un noticiario independiente movido por ciudadanos por estudiantes y todo eso en principio pues me parece que como una actividad espontánea de flujo informativo pues tendría que sobrevivir ¿no? Muchas gracias doctor qué interesante lo que nos menciona y se conecta también con una pregunta que nos llega ¿cómo diferenciar estos estándares de responsabilidad social cuando deben ser sancionados jurídicamente o cuando deben ser materia simplemente de la ética o de la responsabilidad social digamos de cada persona o de cada comunicador bueno claramente el estándar en materia de libertad de expresión ha venido acompañado también de limitaciones ¿no? yo ahora mismo me viene a la cabeza pues múltiples limitaciones en materia de libertad de expresión pues para los comunicadores a partir de responsabilidades ¿no? así podemos encontrar limitaciones en materia de vida privada limitaciones en materia de protección al honor en materia de protección al derecho a la imagen ojo en materia por ejemplo de orden público en materia también de moral pública todo el tema del interés superior del menor o sea la libertad de expresión no me alcanza para generar contenidos que vulneren ese interés superior del menor o que atenten contra la formación de los menores y pues desde luego en materia electoral pues al menos contabiliza ahorita rápidamente nueve limitaciones que tiene la libertad de expresión que pega en las campañas sin lugar a dudas pero que también pega en los medios de comunicación y desde luego también en salud pública limitaciones jurídicas establecidas legalmente y debatidas por los tribunales mexicanos por ejemplo en materia de publicidad o sea si yo aconsejara a un publicista y me preguntara sobre productos de aseo le diría oye tienes limitaciones que no puedes exponer a un menor en tu anuncio publicitario a inhalar un producto es decir con esto te quiero decir que a veces creemos que solamente se queda como un tema de responsabilidad y no o sea México ha trabajado ya este fuertemente en esta labor pequeña suave de limitaciones a la libertad de expresión justamente para proteger cada una de estas aristas que puede vulnerar algún derecho es decir no solamente es un componente ético desde luego pues también está la protección de la línea editorial la línea editorial pues también permite que un periódico o un medio de comunicación de alguna manera pues tenga un punto de vista con algún perfil ideológico y que por autocensura ojo autocensura pues limite otras expresiones que en ese medio no se pueden dar y que también están amparados jurídicamente lo que quiero decir es que evidentemente este si hay mucha carga de ética de la información desde luego pero también hay fuerte carga de construcción jurídica en materia de limitaciones a la libertad de expresión muchas gracias doctor están llegando felicitaciones por su ponencia nos dicen que ha sido excelente exposición y conectando esto último que decía de una fuerte que en México hay un fuerte sistema de regulación jurídica ¿qué opinión le merece nos está llegando otra pregunta ¿qué opinión le merece nuestro actual modelo de comunicación política? Está bien en materia de lectura bueno este a ver a ver lo importante desde mi perspectiva es que si nosotros entendemos que la democracia es ciudadanía si nosotros entendemos que la actividad del Estado es acompañar a esta ciudadanía pues entonces será muy fácil entender y potenciar los límites soportados por los estándares internacionales en materia de libertad de expresión entonces a mayor restricción o a mayor restricción es mayor el nivel de justificación del modelo de comunicación política ¿no? a mayor restricción es necesario que el Estado justifique estas restricciones a la libertad de expresión pero ojo también es cierto que es necesario este acompañamiento o sea no todo tiene que quedar solamente a la idea ciudadana y hay un deber fundamental para hacer vibrar este sistema democrático que es justamente la equidad electoral y en eso hay que decirlo México pues los últimos 20 años 18 años ha tratado de empujar todo un modelo de comunicación política que permita el mayor nivel de equidad electoral y que permita la sobrevivencia de la libertad de expresión como piedra angular justamente este sistema democrático entonces yo diría que como clave para no meterme en problemas como clave a mayores restricciones mayores justificaciones y ojo restricciones no justificadas lo único que permite ventilar pues es transición hacia un modelo autoritario y yo creo que todos los que de alguna u otra manera en nuestros pequeños espacios hemos empujado este vibrantemente los valores democráticos pues a todos nos sorprende que puedan existir restricciones no justificadas en los modelos de comunicación política de todos los sistemas iberoamericanos electorales claro muchas gracias doctor a continuación leo una pregunta que nos hace darío mora dice así qué opina de los programas sociales que se explican en la mañana por el presidente se tendrían que suspender cuando inicie el proceso electoral federal y los de las entidades federativas y qué buena pregunta este tema de programas sociales y que en el que el presidente está participando si es todo un tema pues ahí habría que ver cómo este cómo se entiende esa promoción personalizada del programa social me parece este habría que ver si el titular del ejecutivo guarda esta prudencia importante respecto a estos programas sociales atribuyéndolos o personal personificándolos no y lo mismo sucede en las entidades gobernadas por el movimiento este llamado morena no ahí yo creo que como bien este dice Darío y la pregunta claramente tiene una respuesta no este me parece que fundamentalmente habría que cuidar esto justamente para que no pueda existir una inequidad electoral más bien yo diría una manipulación electoral que pueda llegar a suponer que porque me das el programa o porque me apoyas y me lo estás diciendo todos los días pues voy a votar por ti porque puede convertirse en una especie de recordatorio permanente del favor que me debes porque yo gobierno y porque quiero seguir gobernando muchas gracias doctor Alonso Vasquez nos pregunta ¿deben los medios de comunicación mexicanos hacer explícita su línea editorial y preferencias políticas como se hace por ejemplo en los Estados Unidos? Bueno ese es un tema interesante y ojo o sea no existe una restricción particular en el caso mexicano yo ahí sí lo movería a un tema de ética de la información y yo creo que sería muy oportuno como bien lo refiere la pregunta que por un tema de lealtad editorial al lector pues al menos tengamos claramente definida la línea editorial que se tiene la línea editorial está amparada constitucionalmente cualquier medio de comunicación puede tener la línea editorial que guste y como decía hace un rato puede autocensurar el trabajo de expresiones divergentes esa línea editorial pero pues sí sería interesante pues explorar ese camino en las casas editoriales de México en los periódicos inclusive en la televisión o en el radio que apareciera claramente pues qué línea editorial estamos siguiendo y qué principios busca ese medio de comunicación pero esto sí lo digo aunque no nos lo digan sí decirle a la persona que hace la pregunta pues que muchos de ellos son claramente identificables y que pues nada más hace falta ver la página de editoriales para saber cuál es la línea editorial que están siguiendo pero sin embargo comparto que sería un ejercicio de ética de la información precisar la línea editorial de tal o cual producto muchas gracias doctor Mónica Torres nos pregunta hasta qué grado podría ser considerada las fake news libertad de expresión bien es muy interesante fíjate que ya desde 1917 desde 1917 con la famosa ley de imprenta estoy hablando de hace un siglo este la propagación la publicación y propagación de noticias falsas ya estaba incluida como una de estas de estos ataques al orden público ¿no? ya desde 1917 pero claro pues se quedó como una especie de publicación y propagación ahí muy vinculada al ejercicio periodístico al ejercicio de los medios de comunicación ¿por qué? pues porque los medios de comunicación bajo un modelo tradicional de comunicación pública pues generaban muchísimos filtros y se fueron conforme fue pasando el tiempo robusteciendo mucho de la parte ética de la información y de la responsabilidad social de los medios de comunicación el gran problema viene con el advenimiento de la nueva tecnología y del nuevo flujo informativo en donde pues evidentemente cualquiera participa de este flujo informativo y no a todo mundo como explicábamos hace un rato se le aplica el mismo estándar claramente el mismo tribunal electoral tiene un caso que habla sobre la espontaneidad justamente en el caso de Javier Lozano con el famoso retuit que habla de la espontaneidad del ciudadano cuando recomparte una información o cuando comparte una información claramente pues de lo que está hablando es de un modelo de libertad de expresión pegado al ciudadano que se maximiza cuando está hablando de temas de interés público pero aquí en lo delicado del asunto es que como lo explicaba pues la fake news a la fake news no le interesa si la información es falsa o verdadera eso es totalmente irrelevante lo relevante es el efecto que yo pueda causar en un público determinado para motivarlo a una decisión determinada y eso sí es lo relevante porque estamos en presencia que una fake news pues normalmente viene acompañada de una intencionalidad para hacer un determinado o posicionarse hacia un determinado tipo de decisión claro aquí lo complejo del asunto pues es desde luego la extraterritorialidad del asunto de dónde viene la fake news qué motivos la mueve y sobre todo la intencionalidad entonces para no matar ojo para no matar este el flujo informativo de internet que se ha concebido como un flujo informativo abierto pues lo que se ha convenido es que la fake news juega justamente dentro de este marco de libre mercado de ideas de opiniones que inundan el mercado y que esperemos que los ciudadanos muy ciudadanos y que viven su ciudadanía plenamente pues puedan expulsar esta noticia falsa este de esa intencionalidad de hacer la realidad nos ha mostrado otra cosa claro doctor qué interesante siempre nuestra constitución de 1907 arroja señales de de mucha visión desde aquellas épocas muchas gracias doctor yo tengo una una pregunta que es mía siempre me he preguntado si estas concepciones de responsabilidad social o digamos las restricciones legítimas a la libertad de expresión no podrían caer en concepciones digamos paternalistas de la hacia la ciudadanía no tendrán claro no tienes toda la razón ese ese ha sido uno de los de los temas más importantes que se ha trabajado y por eso por ejemplo méxico transitó a este modelo de los famosos derechos de las audiencias no en donde pues se asumía la ciudadanía muy ciudadana que en la cual pues el ciudadano decide qué ver y qué no ver decide qué idea quedarse y qué no quedarse o qué reclamar o qué no reclamar justamente a los medios de comunicación y claro mi siguiente comentario tiene que ver justamente con esos derechos de las audiencias en donde quedaron y pues han quedado ahí medio en el cajón del olvido se siguen litigando algunos de ellos y pues al día de hoy pues esa visión como tú bien la llamas paternalista del flujo informativo pues sigue suponiendo que este ciudadano pues todavía es este todavía es pequeño todavía no tiene madurez suficiente para tomar decisiones este todavía le tenemos que indicar qué ver o qué no ver y aquí viene una pequeña crítica si somos muy ciudadanos si tenemos esa capacidad electiva yo apuesto por esa capacidad ciudadana siempre pero desafortunadamente es que los hechos se imponen y con todo el tema de analítica predictiva pues ha venido a ser una especie de balde de agua helada ¿no? en la cual pues muchos autores cuando hablan ya de esta analítica predictiva y yo voy más allá de la analítica sobre todo prescriptiva pues nos hacen suponer que esta toma de decisiones que creemos libre del ser humano pues en realidad no lo están y que con determinados refuerzos por supuesto que esta capacidad de decisión se ve menoscabada este por el constante y vibrante empuje de los mensajes que lo llevan a tomar una determinada decisión no tan libremente ¿no? esto lo dejo solamente en el tintero la verdad es que a mí me encantaría que ya llegara un caso en el cual pues nuestros tribunales abordaran tanto predictiva como prescriptiva sobre todo con tema de manipulación informativa sé que faltan todavía algunos años pero eso está sucediendo en el mundo entonces esa categoría ciudadana hoy con la nueva tecnología solamente digo que me preocupa un poco ¿no? solamente que me preocupa un poco pero lo que dices es cierto ¿no? al día de hoy pues nos encantaría justamente vibrar esa ciudadanía sin que existiera alguien que nos dijera qué consumir qué no consumir qué ver qué no ver o de dónde informarnos o de dónde no informarnos claro claro doctor ese siempre es el temor la manipulación de la que podemos ser sujetos la ciudadanía y una última pregunta ¿existe actualmente en el campo del derecho alguna forma de identificar en qué momentos estamos siendo manipulados la ciudadanía? uy bueno mira ahora que preguntar lo de la fake news un ciudadano muy ciudadano claro que puede identificar o sea una buena formación por supuesto que puedes este analizar este qué 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 mensaje pues es totalmente falso qué noticia es totalmente falso pues nada más hace falta un ejercicio mínimo de ver de dónde te viene o cuál es la fuente no desde luego pues cuando hay posiciones exacerbadas no radicales pues claramente ahí hay un proceso manipulativo no voy más allá esto no es nuevo procesos manipulativos han existido desde hace mucho tiempo en los medios de comunicación te pongo por ejemplo el caso de algún documental que claramente trae una línea editorial pues no es que te quiera manipular solamente es que quiere posicionar un punto pero cuando lo radicalizamos pues entonces ya ahí tenemos una fuerte carga manipulativa ¿no? cuando tú juegas con esta idea de bondad y de maldad sin matices de lo bueno lo malo lo que es bueno para ti lo que es malo para ti de manera radical pues ahí hay claro un ejercicio manipulativo cuando se exacerban estos valores nacionales para postular algún tema pues ahí tienes una labor manipulativa por ejemplo si tú le echas un vistazo a toda la perdón a toda la publicidad de gobierno pues la publicidad de gobierno es manipulativa ¿no? la propaganda electoral es manipulativa ¿no? este porque busca posicionar un fin a partir de la exacerbación de determinados temas quiero decir que en materia política pues hemos soportado este nivel de manipulación cotidiana que existe en las campañas o en el juego electoral lo que pasa es que la manipulación contemporánea es muy distinta la sutileza de la manipulación la repetición del mensaje la exacerbación de determinados valores y ojo determinados tótems personales o de grupo pues van polarizando necesariamente a un grupo para casarnos solamente con un esquema de pensamiento que le impida tender puentes democráticos este habituales y eso sí pues en muchas ocasiones no se ve es demasiado sutil y para grupos poblacionales no formados pues evidentemente son presas fáciles de este ejército de manipulación informativa claro pues muy interesante doctor la verdad es que su exposición nos ha dado bastante claridad sobre estas digamos choques entre las posturas maximalistas y las minimalistas y sin duda pues falta mucho camino todavía por transitar en la lucha por por evitar este tipo de manipulaciones intentos de manipulación de la ciudadanía y tener realmente un debate plural libre y abierto en donde podamos todos compartir nuestras ideas y construir la democracia pues agradecemos mucho su tiempo su participación en este seminario en este seminario Gracias.